Trabajo hace algunos años en Vuelta de Obligado. Bueno, yo soy Matías Huol, también con área de Arqueología Subacólica de la Universidad de Rosario. Y hoy inicia igual que a él en el proyecto, a seguir esa. Mi nombre es Alejandro Gallaro, no representación de Maya Kayakom, soy secretario. Y también soy estudiante de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, en la carrera Capitalismo y Derechos Humanos. Bueno, cuéntenos sobre esta disertación, esta charla, que hablan aquí en el colegio, con las temáticas abordadas. Bueno, un poco vamos a hablar de nuestro trabajo en Vuelta de Obligado, que como Matías empezó hace 10 años, poco a poco nos vimos, no solo es una tarea técnica de investigar lo que sucedió en la batalla, sino que también trabajamos muy fuerte la inserción en la comunidad. Bueno, ¿y qué nos pueden comentar de estas conclusiones o de este trabajo que están realizando? Bueno, en este sentido, si bien empezó como en un trabajo de Arqueología Histórica sobre la batalla, bueno, hemos tenido mucho apoyo de la comunidad en general, de los ancianos, de la gente de Profesional Vuelta de Obligado, de la comunidad de San Pedro, y de Castro también. Y bueno, y hace dos años conocimos a Clara y a Carlos, y estamos trabajando con ellos. Realmente, tuvimos una buena conexión, que no siempre es fácil, entre investigadores y comunidades, que es lo ideal, lo óptimo. Y bueno, estamos contentos de poder participar. ¿Y cuál es la mirada que tienen sobre la comunidad de San Pedro? Bueno, la mirada que tengo yo en lo personal, y mucho espectador como Mariano, que la comunidad de los pueblos originarios, son los dueños de la mayoría de todo el patrimonio arqueológico que puede ver con los dueños. Y ellos como dueños, tienen que poder autodeterminar qué van a hacer con sus retos arqueológicos. Ahora, también considero que, bueno, en el mundo de la arqueología, la antropología es muy importante, que las investigaciones tienen que seguir, pero siempre con una contención y un trabajo en común entre arqueólogos y comunidades. Nunca, por un lado, los arqueólogos son. Lamentablemente, esto en la calidad actual de la arqueología muchas veces no pasa. Por eso estamos contentos de que, por lo menos en nuestro caso, tengamos una buena cogida y una buena conexión. ¿Cuál es tu punto de vista? Siguiendo lo que decía Matías, me parece que es importantísimo la relación que podemos establecer, en este caso como un conocimiento validado formalmente por el Estado como es la antropología y la inserción en la comunidad y sobre todo con las nacionalidades persistentes o con los pueblos originarios. Nos cabe la responsabilidad, sobre todo a los antropólogos, en no caer en un círculo vicioso académico y olvidarnos de realmente la comunidad o la sociedad. Que lamentablemente el sistema educativo y de investigación está estipulado y armado para que eso suceda, para que nos convirtamos en investigadores y lo único que vamos a presentar trabajo en los congresos y como que si la antropología nada tuviera que ver con la comunidad. En este caso con los pueblos originales que tenemos una larga deuda y un largo silencio de más de 500 años. La responsabilidad de nuestra formación y informar a los estudiantes tiene que ver sobre todo con por lo menos pretender dentro de la antropología una herramienta emancipadora y emancipatoria sobre todo con estos grupos específicos que estamos hablando. Gracias. Gracias.